Hola, yo soy Yari y hoy voy a reaccionar al nuevo vídeo de BTS No me esperaba que este vídeo saliera Ayer cuando salí del trabajo me salió la notificación de que habían subido un nuevo vídeo Pero no pude verlo, además pensé en grabarlo Y es que anoche no iba a poder grabar apenas, por lo menos bien Y además no iba a poder editarlo ni subirlo Así que preferí esperar a hoy y hacerlo con más calma Voy a decir en primer lugar que lo acabo de ver Porque he grabado una reacción Pero la verdad que como estaba muy atenta a todo he dicho Voy a verlo por encima y ahora verlo tranquilamente y digamos comentarlo Así que esto es una reacción pero no una primera impresión, no sé cómo decirlo Básicamente porque me gustaría decir un poquito más Ya que cuando lo he grabado es que realmente me quedaba embobada Entendándome la letra y eso Así que bueno, vamos allá con el vídeo Bien, en primer lugar esto de que vaya marcha atrás en todos los vídeos y que acabe en lo de We are Bulletproof No sé Y encima que esa hoja era ahí y sonría Súper mono Está guapísimo ahí Me encanta cuando le ponen el pelo como hacia un lado Bueno, aquí voy a decir que me encanta lo de la letra Esto de que hable un poco del pasado, de todas las dudas y que realmente ahora dónde está Y mira, al futuro Además la musiquita me encanta, es muy alegre y muy estilo J-Hope Y esto de que salga bailando ahí es que me parece muy adorable Vale, y este es el challenge que he visto antes en Twitter Que no sabía de que iba porque intenté no ver nada Hay unas gallinas No me había dado cuenta de eso He dicho ya que me gusta cuando le echan el pelo hacia un lado Me encanta cuando baila de esa manera como libre o freestyle o como sea No sé, se le ve tan contento y no sé Qué guapo está Como he dicho, esta no es la primera vez que he visto el vídeo y lo he visto justo antes O sea, he grabado antes pero es que como me queda cañada todo el rato he dicho Bueno, voy a grabarlo otra vez pero ya un poquito sabiendo a lo que voy Como he dicho, me gustó mucho la letra Esto de que empiece con lo de su pasado y luego hablando de que esto la ha llevado a donde está ahora Y digamos que este es su orgullo, su ego en sí Me encanta y creo que es un mensaje que tendría que ser por parte de los siete en general En el sentido de que todo lo que han hecho los han llevado a donde están ahora Y realmente deberían sentirse orgullosos de donde están porque es increíble Y bueno, poco más la verdad Que si no has visto el vídeo, corre, ve a verlo y a ver a cuánto llega Por favor, un poco más de apoyo a J-Hope No me he dado cuenta cuántas visitas he tenido ahora mismo Uy ¡Guau! ¡14 millones! Pues que siga subiendo Y nada, dejaré abajo las redes sociales y esas cosas por si acaso Últimamente en cuanto a K-pop estoy activa en TikTok y haciendo mongadas por si te interesa Y además tengo grabado y a medida de dar un tag del K-pop por si te interesa saber más sobre mis gustos en el K-pop y todo eso Que con suerte lo tendré este sábado e intentaré subir cada sábado Porque por lo menos ya me he organizado un poco con esto así que bueno, que no voy a meter más rollo Que nos vemos en otro vídeo ¡Chao!